La que está cayendo. Han pasado nueve meses desde que el cambio político llegó a las instituciones, tanto al gobierno de Nafarroa como a los ayuntamientos. En el mundo laboral, los y las trabajadoras siguen padeciendo los recortes, el paro, los eres, la discriminación. ¿Algo está fallando o es que tenemos que tener más paciencia? ¿Dejará algún día de llover? Pese a que el cambio ha llegado a las instituciones, por ejemplo, se ha producido un ERE en TRV, una gran empresa navarra, y ha habido también otros EREs en otras empresas. La situación parece que no ha mejorado mucho en el ámbito laboral. ¿Habéis visto vosotros otra actitud por parte del gobierno de Nafarroa al abordar este conflicto? Hombre, en nuestro caso, la verdad es que sí. Desde el gobierno de Navarra se le pidió un apoyo para todo el proceso que hemos vivido en TRV y no sé, particularmente no tenemos ninguna queja en ese sentido. El gasto de bloque ha subido en manifestación hasta aquí, hasta la plaza del Castillo, para participar en la marcha convocada por el sindicato LAO. ¡Blocada! ¡Y de Bacarra! Eso, Auserda, el bloque HASP, jóvenes, aunque sobradamente precarizados. Somos jóvenes, estamos precarizados y no lo hemos elegido nosotros. Nuestra condición impuesta y aquí nos hemos juntado para hacer un bloque entre Icasles y Gastes y subir a la mani de la... La convocatoria de hoy se ve un poco desangelada, no sé si es por el mal tiempo. Yo creo que el jueves pasado había más ambientico, ¿no? El jueves pasado va ambientico, va ambientico. La gente estaba animada, pero bueno, yo creo que intentaremos animarnos, aunque el tiempo está que he echado para atrás a cualquiera, pero bueno, yo creo que sobran razones para salir a la calle, tanto ayer como hoy y mañana. ¡Anticapitalista! ¡Ah! ¡Anticapitalista! ¡Ah! ¡Anticapitalista! ¡Ah! ¡Anticapitalista! ¡Escapitalista! ¡ mana con la que está cayendo! Peor está cayendo en las empresas y no nos vamos a quejar por cuatro gotas. Cuatro gotas son cuatro gotas que le vamos a hacer. Bueno, ¿qué es el cambio en los centros laborales? ¿Es eso de te cambio en mi puesto de trabajo por la cola del paro? No, el cambio tiene que ser medidas para crear empleo y para asegurar un empleo de uno a todos y todas, y son lo que está faltando en estos momentos en Navarra. No se está notando el cambio en los centros de trabajo y es lo que reivindicamos, que se note y que se note de verdad. Habéis sacado miles de periódicos que habéis repartido por todos los centros laborales. En esos periódicos se indican, que son estos, se indican una serie de medidas para cambiar, para llevar el cambio a los centros laborales. ¿Te vamos a hacer un examen? Sí, la primera son... Espera, espera, déjame que te haga yo la pregunta, ¿no? Están aquí. ¿Lo has visto? Vale. Vamos a ver si acertas. Son unas cuantas, a ver si acertas al menos dos o tres. En primer lugar, la semana laboral de 35 horas, que supondría la creación de 14.000 puestos de trabajo en Navarra. La segunda, un salario mínimo mensual para todo el mundo de 1.200 euros. Medidas por la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, el desarrollo del sector público con la creación de 4.000 puestos de trabajo y la reversión de los recortes. Es decir, priorizar la salud laboral por encima de los beneficios empresariales. Establecer cláusulas sociales en la subcontratación. Esas serían un poco las principales medidas. Se las sabe todas. Se nota que lo ha redactado él. Oye, si lo tenéis tan claro, ¿por qué no le pasáis las respuestas, no le echiváis las respuestas a un subebarcos? Pues porque también falta una medida principal, que es para que todo eso sea posible, además de un gobierno con mayor iniciativa, con mayor ambición a la hora de tomar medidas, lo que es necesario también es un nuevo marco, un nuevo estatus en Navarra, que recoja esa reivindicación del marco laboral propio. Es decir, que las decisiones sobre la economía, sobre lo laboral, sobre lo social, se puedan tomar aquí y no en Madrid. Parece ser que el tan reivindicado cambio político y social tiene todavía un gran desafío y mucho camino por recorrer. Desde Iruña a Ocha.info, caminándonos y preparándonos para echarnos a correr. Gracias por ver el video.